¡Suscríbete al canal! 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 No, por eso. No sé si tenga que ver que al final de cuentas todos quedan en, o sea, siempre quedan en un equipo o en otro. O sea, al final Sainz, pues me imagino también va, se va a acomodar de algún modo, ¿no? Pues no depende de él. Sí, bueno. Es el juego de la silla, ¿qué de la...? El juego de la silla que paran la música y uno se queda sin asiento. Oye, pero, ¿y ya hay quien va a Mercedes? No, ese está libre todavía. O sea, tienen un año que seguramente ahorita ya han de estar viendo a quien contratan, a quien amarran. Que yo creo que es parte de, ¿no? O sea, de todos, este, independiente del equipo que estén, pues ese es un quererse ganar un lugar en, a lo mejor en los mejores equipos o en los más. Pues sí, Diego, ahí esos movimientos se hacen así, tras bambalinas y cuando empiezan los rumores, pues es de que alguien ya, ya flojo. Sí, pero ¿un año antes? Eso sí se me hace bastante. No, te lo crean media temporada ya por finalizar, pero, o sea, todavía ya empezó la nueva temporada, ¿no? No, empieza en menos de un mes. O sea, todavía no ha empezado y saben qué, pues digo, nadie tiene la vía comprada, ¿no? Pero, pues muchachos, yo el año que entra les voy a escupir desde otra tribuna. Pues eso no... No, pues no está, no es tan así porque su contrato, pues ya, o sea, él estaba libre para el 25. O sea, no es, no fue como mala onda. O sea, pues tú estás libre para el 25, llegó otro con más billetes y pues... Pero es esta, o sea, es esta parte, y bueno, ni siquiera es igual, ¿no? Como cuando tú ya no andas con alguien y de repente sabes que ya anda con alguien más. Dices, hay veces que es, ah, no está padre. Pero cuando te dicen precisamente, pues voy a andar contigo ahorita un rato y terminando ya me voy con tu amigo, pues es así como de, ¿qué diablo? No sé, no lo veo. ¿Por qué haces que no, Gabriela? Es como en el fútbol. ¿El fútbol qué? Pues ahí cambian a los jugadores. Pero, Gabriela, el fútbol no es de una sola persona. A otro lado. Aquí no es de una sola persona en el fútbol. Es como, es un juego, van a mandar, ay, no, ya me voy. No sé, no, yo, la verdad es que no, todavía, al que van a correr, bueno, pues ya, vámonos, ¿no? No se te va a renovar. Bueno, y ni tan, pues sí, más bien, pues no te han renovado ni te lo van a renovar, ¿no? O sea, pero ha habido a quienes sí, a media, este, temporada, pues anuncian que van a contratar otro y, pues, pelas. Pero a media temporada este no ha empezado. Por eso ha habido casos peores. O sea, no, o sea, no, pues aquí, o sea, tú cuando veas ahora correr a Hamilton, ¿estás viendo a Mercedes o a Ferrari? Es que ahí apoyas a los dos. O sea, ahorita apoyas a Hamilton con Mercedes y los fans de Mercedes, pues van a seguir siendo fans de Mercedes, esté el piloto que esté, y los fans de Hamilton van a apoyarlo en Ferrari y en el equipo donde siga corriendo, porque son fans de Hamilton. O sea, pero ahorita, imagínate, tú eres seguidor de Ferrari, estás en la tribuna, ¿no? La caga a Hamilton, le vas a gritar, ¡picha pendejo! Pues sí. Y la siguiente temporada, ¿qué vas a decir? Pues es un honor estar con Hamilton. Sí, yo creo que sí, Gaby tenía un punto, porque ahorita, por ejemplo, es que ahorita yo ya le puedo ir a las chivas, ya está Chicharito otra vez en las chivas, entonces. ¿Eso qué? ¿Pero eres fan de Chicharito o eres fan de las chivas? De Chicharito. O sea, ¿te gusta el Chicharito? Me gusta el Chicharito. Que ni ha jugado porque está lesionado. O sea, y con su playera de MG en lo que es. Obviamente. Ya creo, ya creo en MG. Va a llegar en su MG5. Exactamente. A los entrenamientos. Entonces todo va a cambiar. Pero es que no es lo mismo el fútbol que la Fórmula 1, donde, o sea, es un solo, es un... La Fórmula 1 es más cruel. Pero yo no entiendo esa parte, o sea, ¿cómo... o sea, tú como preparador del vehículo de Hamilton, lo vas a seguir viendo como este güey se va a poner la camiseta, o sea, le tengo que echar todos los kilos para este cabrón que terminando se va a ir con otra? Pero pues Hamilton ya también su ciclo ya está por terminar. Completamente. O sea, no estoy... No estoy cuestionando ni su ciclo, ni que terminara su contrato, ni demás. Estoy cuestionando este anuncio oficial de el año que entra se va a Ferrari cuando todavía no empiece esta temporada. Pues así es. Así es. Pues también al que corrieron a Gunther, que lo cepillaron de la noche a la mañana. Pero de la noche a la mañana, ¿no? O sea, es que no... No, pues esto ya es... Esto está bien. Psicológicamente hablando, es algo que no entiendo. O sea, porque cambia... creo yo que cambia todo el sentido de la temporada para Hamilton. O sea, ahorita sí, la temporada 24, pues ya está muerta. Porque todos queremos ver cómo le va en Ferrari. Hasta el 25. O sea, eso sí, pero pues es parte del circo también. O sea, ahorita ya tienes show garantizado para el 25. Claro, pero ¿no le resta al 24? Pues ya el 24 va a ser trámite. O al menos para Mercedes. Porque también, pues Mercedes para el 25 tiene que dar la noticia de quién es su piloto. Entonces el circo va a estar muy bueno para el 25. O sea, a menos que dijera que va a recibir un piloto de Ferrari, ya le comió el mandado Ferrari. Sí, no, porque si este año el coche Mercedes vuelve a ser muy competitivo, pues también va a estar interesante. O sea, ahorita lo interesante de la 24 es ver qué coche funciona y qué no. ¿Y tú crees que Hamilton le va a sacar todo el punch al coche para después verse como un pendejo en Ferrari? Es que también depende. O sea, todo lo que ahorita desarrollaron en Mercedes, pues se lo va a llevar a Ferrari. O sea, toda la experiencia que él trae de sus siete títulos, pues se los lleva a Ferrari. Sí, pero si no trae coche en Ferrari, pues... O sea, la experiencia de los siete títulos también lo tiene ahorita en Mercedes y no por eso ha sacado el foie. Pues sí, pero allá también, pues es su retiro. O sea, no se va a Ferrari, ojalá y en Ferrari sea campeón. La verdad está complicado, todo depende de la temporada. O sea, yo creo que ahorita le están matando el 20-24 a Mercedes. Pues no, porque también puede ser campeón. O sea, Mercedes tiene a Russell que quiere ser campeón, está chavo. Por eso, pero tú crees, o sea, ¿tú crees que va a echar toda la carne al asador para después ir a tener un mal retiro en Ferrari? O sea, porque al final de cuentas los grandes se retiran cuando están en la cima, no cuando están en decadencia. Él ya no está en la cima, pero yo sí creo que si se está moviendo de una u otra forma a Ferrari y lo está avisando desde ahorita, es porque espera un mejor cierre en Ferrari que en Mercedes. No, pues más bien es otro capítulo, poder decir estuve en McLaren, estuve en Mercedes, estuve en Ferrari. Para. Dinero tiene, títulos tiene. O sea, ¿tú crees que en Tinder se pone que también está en Ferrari para que le dé otra vez Shakira y haga match? No lo ocupa, no lo ocupa. Sí, no. No, pero pues para seguir, o sea, te siguen pagando una millonada y sigues disfrutando y no, y él no tiene como checo que la mujer que lo esté, que el niño ya reprobó. No, pero, pero, o sea, pues ya no tiene. Es que no, no, no es un tema, o sea, no es un tema de dinero, ¿tú crees que el tipo necesita dinero? No, pero es, pero es su vida, o sea. No, claro, es su vida, pero como ídolo, como alguien que marcó la Fórmula 1, ¿tú crees que le interesaría retirarse de una forma mediocre con tal de recibir 200 millones de dólares? Pues mediocre no creo, digo, sabe a lo que se movió. Por eso, pero tú. Pero pues Ferrari también se está armando bien, puede ser que de, de sorpresa y si resulte. Que es a lo que yo creo que le tiran. Entonces, ¿tú crees que se va a poner el, el escalón muy alto el último año en Mercedes? Pues sí, también. Es que cada. Es como chicharito. Cada año cambian, pues cambia el coche. O sea, Mercedes después de ser siete veces campeón. ¿Cuántos años lleva Mercedes jodido? ¿Cuánto fue el último campeonato de Hamilton? No. Porque el, el, en el veinte no hubo, el veintiuno, que estabas en el veinticuatro. Este fue, este año sí fue desastroso. Bueno, ni tan desastroso, pero pues no fue la, la bala que era. O sea, entonces, el veinticuatro le sirve de pretexto a Hamilton, no, para salir de un equipo desastroso y hacer un cierre mejor en Ferrari. O sea, yo, yo creo que está matando a Mercedes en este año. No. ¿Por qué es donde la anuncio ahorita? Ah, pues es que, pues la Fórmula 1 es cruel. Pues por eso, o sea, es cruel y es de, mira, yo ya traigo, ya le pagué tanto y ahora vengo con mi equipo más frego. Eso debería de estar mal. Además, como afición, yo ya no le aplaudiría a Hamilton si fuera acá fanático de Mercedes. Es que si eres fan de Mercedes. Para mí es un traidor. Si eres fan de Mercedes, pues lo vas a buchar en Ferrari. Pues lo empiezo a buchar de una vez. Si eres fan de Hamilton. No, pues para ir calentando. Si eres fan de Hamilton, lo vas a apoyar en donde esté. Yo no me refiero a Hamilton, me refiero a Mercedes. A Mercedes creo yo que fue una mala noticia. Pues sí, no. No. No, pues sí. Y pues ya ver esta temporada, porque está bueno. Bueno, o sea, el lugar de Hamilton es, aunque los checolobers digan que el de Checo Pérez era el lugar más peleado. Pues ahorita el de Hamilton, pues es el trono que todos quieren. Y a ver, ¿no crees que, digo, no crees que hubiera sido mejor para Hamilton irse a Red Bull? No, no puede. ¿Por? Porque no. Sí, no, o sea, esos son movimientos que, a fin de cuentas, sí se dan como que estratégicamente. O sea, ¿para su carrera no hubiera sido mejor irse a Red Bull? No, porque, pues, su ultra archi requete enemigo, pues es Verstappen. Aunque, después de lo que pasó, la vida acomodó a Hamilton y ya es humilde y cae bien otra vez. O sea, pero ha habido directores técnicos y demás que le escupen un equipo y terminan dirigiéndolos. Pero la Fórmula 1 es cruel. Es muy diferente. Yo, al final de cuentas, ahí sí creo que es billete y... Si no le está importando decir que se va a ir otro equipo antes de que comience la temporada, tampoco le hubiera importado irse con su archi enemigo. No es lo mismo. ¿Por qué no? Porque en Ferrari es... O sea, uno Ferrari, pues es Ferrari. Tradición, bla, bla, bla. Pero de nada te sirve si no ganas. Bueno, pues, o sea, necesitas mitad en mitad del coche. El mejor coche y el mejor piloto. O sea, porque estás de acuerdo que ahí en Fórmula 1 sí, muy bonito, Ferrari, bla, 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 pero no están ganando ahorita. Bueno, pues se están preparando. O sea, y tampoco se está yendo a los equipos bananeros. Y aparte, pues es... O sea, el que se vaya a Hamilton, pues también es... Es buen negocio, aunque no ganen. Pues no sé. No sé, ¿qué piensas aparte de Chicharito? No, digo... También creo que es un tanto... O sea, un tanto normal. Bueno, no normal, pero bueno, o sea... No, yo no veo tan mal como el anuncio, así como desde ahorita. O sea, no veo como tanta complicación. ¿Para Mercedes no crees que sea algo negativo? Pues no, porque al final... Digo, creo que al final de cuentas, como... Bueno, como estaban hablando ahorita, al final de cuentas, el contrato está hasta el 25. Y si a lo mejor ya desde ahorita te avisan que ya no te van a renovar, pues es así como, pues yo ya busco dónde. No, claro, claro, pero el tema aquí es... Y yo me imagino que debe de haber de alguna manera, no sé, cláusulas así en los contratos, para que a lo mejor por el rendimiento o cuestiones así. O sea, a lo mejor que no sé, que se pueda de alguna manera modificar el contrato si es que Hamilton no tiene un buen rendimiento en esta temporada o algo así. Es más, vamos a poner un caso real, Jorge. Cuando te andabas vendiendo a Luisito... ¿Qué era? ¿Luisito Rey? ¿A Luisito Rey? ¿No? O sea... Sí, triste. O sea, imagínate que tú ahorita no... Pero bueno, Luisito Rey no es nuestra competencia. ¿Quién? O sea, imagínate que tú ahorita dices, ¿sabes qué? Para el 20-25 me voy a ir con el trepatrenes. O sea, no. O sea, ¿cómo crees que sería el ambiente aquí? No, obviamente bastante hostil la cosa, pero... O sea, imagínate, de repente vas a salir ahí con el trepatrenes y dándole sus besitos al puberto mal pagado, ¿no? Y dejándote toquetear y todo el rato. O sea, imagínate cómo sería el ambiente aquí. Sí, no, obviamente sí, no sería lo más... No, pero no es lo mismo. ¿Cómo no va a ser lo mismo? O sea, al final de cuentas... Entonces ni les digo, ¿va? Hasta enero del 25 ya. O sea, es que yo creo que... Entonces me espero para... Se anunció... Se anunció mucho antes. Yo creo que no debe de haber sido. Le quita también emoción a todo el... Que no. Que sí. Que no, porque la 24 también... O sea, sí, la 25 va a ser... Va a tener muchos más ojos encima. Claro, va a ser... Aparte, si no mal vi, en la 24 terminan muchos contratos, ¿no? Incluido el del checo. Pero Hamilton es alguien muy representativo. Si bien no es ahorita el que marca la pauta como tal, porque tiene rato que no se lleva el campeonato, sí es alguien muy representativo. Ha ganado más podios que Verstappen. Sí. Y tiene más campeonatos que Verstappen. Bueno, pero también todo es cíclico. Y pues ya su ciclo en Mercedes acabó. Por ejemplo, yo creo que se vinieron antes de tiempo. Y en Mercedes pues necesitan... Pues ver si quieren seguir con... Bueno, poner otro piloto joven. O decían que Alonso podía estar ahí. Ahorita Alonso, ¿con quién está? Con Aston Martin. Ok. Bueno, pues ya veremos qué es lo que sucede. Yo creo que ya no es lo mismo. Ya no lo vas a ver. De todas formas, de todas formas, no lo veo, pero... O sea, lo que pasa es que simplemente si tiene un mal desempeño, pues es que ya se va. Es que ya se va. Pues el chicharito quiere ser campeón. O sea, imagínate el Jorge yéndose con el trepatrenes y de repente empieza a llegar diez y media de la mañana y empieza a tener errores a la hora de editar. Pero eso ya lo hace. Yo voy a sospechar que está aquí de caballo de Troya. O sea, en cambio, que ahorita que no ha anunciado que se va y eso sucede, pues yo digo, pues así es Jorge. O sea, ¿me entienden? No, no es lo mismo. No aplica, no aplica. Bueno. Otro tema, ¿no? En otros temas. En otros temas. Ibiza cuarenta aniversario. Ahorita que estamos viendo la información, yo recuerdo que cuando salimos temprano con mi padre los sábados a perder el tiempo que íbamos a las agencias, antes de que yo supiera todo lo que involucraba una agencia, y me acuerdo que venimos a la agencia de SEAT acá en Tlanepantla a ver los Ibizas. Eran dos mil, finales de los dos mil, si no me recuerdo ya como dos mil uno. Este que compartía el motor con, con este, con Derby. Bueno, no, motor con Derby no. Era plataforma Ibiza y Córdoba de Derby. Y este, con este motor 1.6, sus vestiduras medio rasposas, pero traía sus rinecitos, traía su control del clima en el estéreo con pantalla que después se fregaba y ya no la podías reemplazar, traía su quemacocos y todo el rollo, y luego salieron algunas versiones que el surf y que, no me acuerdo si hubo Cupra también en la, en el privado que llegó a México. Aquí en México, ¿no? No, ¿verdad? Que fue realmente la segunda generación, estuvo dos mil uno, dos mil dos, luego en dos mil tres cambia, ¿no? O sea, con algunos colores que se hicieron viejos muy rápido, como este azul, como azul pitufo, ¿no? Que tenían un azul y un morado, creo. Que fue cuando ya salió con el dos litros y salió también con el 1.6 y empezamos a tener las primeras versiones deportivas con incluso el 1.8 Turbo, ¿no? Y luego, pues ya, tercer y cuarta generación que también las tuvimos en México, y ahorita celebran 40 años, la primera generación no la tuvimos, y edición especial tercermundista. Pues sí, con el motor. El 1.0. El 1.0, el poderoso 1.0. No, el poderoso 1.0, que lo vemos en Virtus, que lo quieren, lo vemos también en Taigún, en E-Bus, que lo quieren vender como algo acá súper top, y la verdad es que creo yo que es apenas suficiente, tomando en cuenta que son vehículos que piden más de 400. mil pesos por ellos. Y, pues, según la edición especial, va a traer los asientos como los de Cupra, de cabecera integrada. Ok. Y, pues, algunos rines de nuevo diseño y una placa conmemorativa que nada más dice edición limitada. Y, bueno, creo yo que cosas entre claro-obscuros, no este aniversario. ¿Por qué? Porque Poseat, creo yo, que va a pasar. De hecho, ¿en qué quedó? Porque primero dijeron que lo habían anunciado, luego se echaron para atrás, luego que sí. O sea, ahorita oficialmente es, ¿sí desaparece? Pues no, como que lo desmintieron, ¿no? O sea, como que él, es que, fue así como con Hamilton, o sea, fue así de, mijo, no avientes tan... Es que, en cuanto dijeron que sí, empezaron los rumores y que sí, sí lo compro, que sí no lo compro, que quién me va a abastecer de refacciones. Cuando dijeron, creo que era de aquí a cuatro años. Yo sí creo que ahorita que ya le encontraron esta forma de vender vehículos más caros, que básicamente es lo mismo, pero te los venden en un garage, te los venden con un logo más nice, con unos colores que es un pedo igualar cuando te lo chocan y demás. Me refiero a Cupra. Pues ya, ¿para qué sigues vendiendo el mismo Ibiza más barato si se lo puedes vender a la nueva generación de cristal? 100 mil pesos más caro, nada más porque esté en una boutique. No, yo creo que va a ir por ahí, van a desaparecer Seat, van a meter Cupra como una marca más nice, que es lo que están haciendo, que yo dudo mucho que la puedan consolidar como tal, con todas las broncas de calidad que traen. No, pero al final de cuentas, pues, ¿qué prefieres? ¿Vender el mismo coche en 400 o vender el mismo coche en 500? No, y ahorita, pues, ¿qué va a pasar con Seat? Es algo que... Pues ya digo que ahora van a vender Seat en las agencias Cupra. Claro, sí, o sea... Porque ya están remodelando la Seat, la están haciendo Cupra, entonces, pues, ya... Y al final de cuentas, le van a meter más caché y van a tener la zona del bienestar con los... Con los Seat. O sea, o los Cupras, los Cupras, no sé cómo llamarlos, los Cupras básicos, o el Cupra Low, el Cupra, no sé, o sea... Cuprita. Ah, alguna... Alguna jalada se iban a sacar. No, lo que sí es triste es que ya no están sacando, pues, desarrollos nuevos. A mí, por ejemplo, me gustaba mucho Toledo. Toledo me gustaba... En su momento incluso Córdoba se me hacía un producto interesante, ¿no? Y algunos otros que, pues, pasaron ahí y estuvieron algún tiempo en el mercado y daban la taca con sus cajas, como, por ejemplo... ¿Te acuerdas de Altea? Altea también tenía... Pues sí se vendieron... Pues era... O lo amas o lo odias, era como el... ¿Qué era el Pontiac Aztec? No, 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 tampoco. Pero sí era así diseño... O sea, era... No era ni coche ni camioneta, pero era como un león inflado. Bueno, es que el león del de tercera generación... Bueno, era la misma plataforma. Sí fue muy lamentable. O sea, el león de tercera generación sí estaba culero. La verdad. O sea, el primero estaba guapo, el segundo... ¿Fue? Sí, no fue. No, el segundo es donde cambió, ¿no? Porque los MQV son MK3. No, entonces, el segunda generación... El segunda generación, el que parecía camioneta... Y el... Ese sí estaba culero. El MK1 era muy superior. O sea, parecía borracho reteniendo líquidos el generación 2, el generación 3 ya volvió... Volvió en contra del camino. ¿No? Y el caso de Altea, incluso había una con motorización 2 litros, todo el rollo. Este aspecto, ¿no? El ASXL... Había una más larga. Sí, la... Una como cabezona. Sí, digo, ahí... Ahí, este... Seat, creo que en algún punto se desvió un poco. Pero, el último Toledo... Digo, salvo las cajas 1.4... Perdón, los motores 1.4 Turbo con la caja DSGD7, que son un dolor de huevos. El último Toledo... Y la otra bronca que tenía es las llantas, que creo que era el único coche que usabas a medida de llanta en México. Y si querías poner la misma llanta, era una bronca encontrarla con el RIN 16. Pero de ahí en fuera, a mí me gustaban esos productos. Esos productos, pues tristemente... También hubo el Exeo, que era una mezcla ahí rara. Era un Audi viejo, sí. Es correcto. Y no duraban, no duraban mucho. No, pues nació muerto. No, porque ese que era un B... ¿Qué eran? ¿B4 o algo así? Se llamaba ese Audi, ¿no? Eh, plataforma... Pues el que traían el motor, este... Horizontal. O vertical. No, transversal. Transversal. Sí, transversal. Sí, no, la verdad es que... No, miento. Ese traía el longitudinal, lo traían. Como los puentes. Sí, porque los normales lo traen transversal y se lo traía longitudinal, es correcto. No, no duraban mucho. Y bueno, pues ahora con este 40 aniversario de Ibiza, ¿cuánto vale? No, no hay precio. No, pero bueno, viene con el 3. 3 cilindros turbo. Pero puede estar... 450. Unos 450, 500, fácil. De 115 caballitos, ¿no? Hay para pagar los viajes de los Publitubers, porque pues obviamente se los llevaron muy lejos para promocionar esto, ¿no? Y pues de algún lado tienen que salir los viajes, porque hay que mencionar que esta semana tuvimos por ahí un caso de Ateca, que contó que ya le quitaron la caja DSG. La caja Tiptronic sigue dando problemas, ¿no? Así que tenga ahí mucho cuidado. Si usted quiere una Ateca, revise los comentarios que hay. A algunos le están haciendo válidas las garantías, a otros no. Pero es increíble que un vehículo con 15 días en la calle, la caja ya no le sirva. Y los técnicos le digan, pues sabe qué, mejor véndasela de regreso a la agencia. ¿No? Y esa agencia, pues créame que no la va a destruir, va a buscar otro incauto a quien vendérsela. No, y por otro lado, se anuncia que el 13 de febrero se va a lanzar, pues no sé si es un prospecto, un proyecto, una idea, un boceto o qué diablos de un Chrysler eléctrico. No sé, creo yo que a Chrysler, si no le van a meter algo muy interesante, ya la deberían dejar morir. ¿Qué piensan? No, pues es que la, o sea, no sé, no entiendo por qué no la sueltan, no la sueltan. O sea, ya nada más con la, está en la pacífica. O sea, ya. Pues sí, ya no, ya no trae nada. Así de ya, déjenme. Estoy cansado, jefe. Sí, o sea, no, no sé, no lo veo. Y digo, no sé qué tanto o qué tan bueno sea sobre esa marca, sacar a lo mejor o empezar a sacar proyectos como nuevos, eléctricos. O sea, digo, no sé qué tanto beneficio puede traer. Y más sabiendo los, como los coches que tenían o la historia que tienen, ¿no? La marca como tal. Es que, bueno, si te fijas, difícilmente toda la historia que traen la van a poder adaptar al tema eléctrico tomando en cuenta que ella es una empresa europea. Sí, ¿no? O sea, fíjate, por ejemplo, Dodge. O sea, quita aquí... Perdón, te voy a cambiar un poquito la pregunta. ¿A qué marca lo mejor de Stellantis le dejarías eso, como esa parte de la innovación? Es que más bien aquí sería a qué división de Stellantis le tendrías que dejar la innovación para no matar a Chrysler. O sea, porque era lo que iba. O sea, por ejemplo, tú analizas ahorita a Dodge. ¿Qué productos tiene? Tiene productos de la vieja escuela. Sí. Dijeron que van a traer este Charger eléctrico que, pues, fue así como... Ah, sí, muy bonito, muy chido. Habrá que ver cómo lo recibe el público. Y trajeron esta madre que es también un Fiat, ¿no? Me acuerdo que es esta que viene como Dodge que ya es eléctrica, que subimos las fotos hace no mucho, que era la... Se me fue el nombre de esta cosa que nos mandó las fotos ahí del norte de Estados Unidos. Pero es como una... Como una journey, ¿no? O sea, realmente, ¿eso es lo que les va a comprar el mercado gringo? Porque Dodge realmente, pues, es para el mercado de los Estados Unidos. No, en el caso de Chrysler, creo yo que, pues, muchos ya como tal lo olvidamos. O sea, ¿cuáles fueron sus últimos productos interesantes de Chrysler? ¿Cyrrus? No. Nació muerto también. ¿Las minivan? No, o sea, por eso. Pero, ¿cuánto tiempo llevamos sin Chrysler como tal? Porque del 2010 para arriba. Jodido. O sea, llevamos ya 14 años sin Chrysler. Créeme que la gente, al menos aquí, pues, ya queda un vago recuerdo. Las nuevas generaciones... O sea, si tú dices en cuenta que son 14 años, alguien que hubiera tenido 5 años antes de que fueran... O sea, que haya nacido en 2005. 2000, que ahorita ya tienes forma de comprarse un vehículo y demás. Chrysler no le representa nada. Yo siempre he pensado que, este... Que por qué no traen de vuelta a Pontiac y a ese meterle todos estos proyectos. Porque Pontiac es de General Motors, Jorge. Ah, por eso. Por eso no lo traen. Por eso no lo traen. Exactamente. ¿Eh? Qué bueno saberlo. No, pero independiente... Ok, demuestra que no sabes de coches sin decir que no sabes de coches. No, pero independientemente si es de Estelantis, yo, por el tipo de diseños que tenía Pontiac, o sea, sí me lo imagino en actualidad, con esos mismos diseños, este... Así como bastante... Como la Aztec, como el... Como Matiz. Pero no, bueno. Matiz era Daewo. O sea, en México lo metieron como Pontiac porque... Pero bueno, sí era un diseño así bastante fuera de lo que en ese momento conocíamos. En parte sí, en parte no. Porque también ya en sus últimos años, Pontiac tenía versiones de Chevrolet, pero... Sí, 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 sí. Ahora sí que adaptadas a Pontiac. Realmente desde hace mucho tiempo, digo, salvo vehículos como Aztec, como el G8 que en México es difícil verlos porque no se pueden importar bien, como... ¿Qué otro hubo? Aquí tuvimos que el G4, el G5, ¿no? Entonces hasta... Y G6 creo que también hubo. Hasta Sunfire, ¿no? Que era un cabalier. O sea, Sunfire era un cabalier. Bueno, no tuvimos el equivalente de la Venture, ¿no? Que también había en... Pontiac. En Pontiac. Y también esta otra, Saturn, ¿no? Que también tenía ahí sus equivalentes. Pero también el Solstice, ¿no? Que era... Que tenía su equivalente creo que en Saturn. No me acuerdo cuál es la otra marca, ¿no? Pero bueno. O sea, independientemente de... Creo yo que Pontiac, pues a lo mejor la pudieran revivir en algún punto. Yo la verdad es que no lo veo. Pero regresando... El T-Puede comprar Pontiac, sí. Regresando. Idea millonaria. Exactamente. Es correcto, la Pontiac Montana. Es correcto que Montana, por ejemplo, en América del Sur es la Tornado. ¿No? Ya luego acá llegó... Es más, creo que ya ahorita ya la tenemos en México, ¿no? La Montana también. Si no me acuerdo como pick-up. La acaban de sacar, ¿no? Sí, ¿no? Sí, ya. Es que ya con tantos nombres estoy confundido. Estelantis. Llámame para más. Bueno, y en este caso el Trans Am que... Bueno, no. El que le decían del Corvette de los pobres era el Camaro, ¿no? Que era el Chevrolet Camaro y era Pontiac Trans Am que eran... Compartían muchas cosas, ¿no? Pero no eran exactamente tal cual. Pero traían el motor, el V8, el 5, 7. Había algunos con motorizaciones V6 y demás. No, pero bueno, la verdad es que ya Chrysler... Habrá que ver qué es lo que pasa. Yo creo que la tiene... Pero no va a morir, la van a revivir. No, sí, la van a revivir. Pero... Bueno, a mantener más bien. Yo creo que van a ser lo que hizo Chevrolet mucho tiempo, llenar al motor con Pontiac y Chevrolet. Ponerle modelos... O sea, le van a poner un modelo que comparta plataformas y demás con alguna otra carrocería y lo van a sacar como Chevrolet nada más para ver... para ver qué pasa. No va a ver si los gringos, pues, se compadecen y compran esos coches. Porque yo la verdad es que no lo veo. Bueno, los gringos, con el tema de lo eléctrico, pues, se está moviendo más o menos bien. Pero ahorita con las heladas, ya ves que se quedan ahí parados. Están estos estudios donde habla que la mayor parte de los que han tenido un vehículo eléctrico no volverían a tener un vehículo eléctrico. Hay estados donde le están pidiendo al Congreso que pare este tema de vamos a cambiar todo eléctrico tan rápido porque no están dando los resultados que se esperaban. Entonces, no sé, yo ahí tengo mis dudas. Yo sugeriría que si no van a traer algo acá muy raquial para Chrysler, pues, la dejarán morir. No, pero creo que la idea millonaria de Jorge es mucho mejor. No, de comprar Pontiac y hacer un Pontiac Chrysler. Y bueno, por otro lado... Qué mal, qué mal. Y por otro lado, pues, bueno, también si ve que desaparecen algunas agencias peyote, es que van a amontonar todo en estas agencias de Estelantis. Así que, Jorge, si van a comprar Pontiac, pues, más vale que tengan agencias más grandes porque si no, no va a caber todo. Qué bueno que no es de Estelantis. Y, este, pues, ya al menos la de Vallejo, pues, ya fue y dicen que la van a aventar en Automundo. Y se ve muy raro ver ahí en Peugeot. Bueno, la que está aquí en Periférico, ver Ram y así, parece el lote de coches usados. Bueno, imagínate cuando te quieren vender también Alfa Romeo. O sea, que ese es algo, y eso es algo que ya hemos mencionado. Por ejemplo, fue una de las causas que llevó a la muerte a tu areja. Que quien te vendió un pointer, te vendió un tuareja. Y, pues, los clientes son completamente diferentes. ¿No? Entonces, aquí no sé qué tanto resultado les pueda dar el tener todos amontonados, pero sí coincido. La que está ahí en... Es Valle Dorado, ¿no? Creo que se llama la... Arboledas. Es Peugeot Arboledas. Volteas y ves pick-ups. Siempre estás como llena, atascada. O sea, se ve que no te puedes ni bajar. Sí, sí. Y me tocó ver unas RAM que dices... Sí, pues, ¿qué hacen ahí? Ajá, ya ven de usados, ¿no? Y, bueno, mejor ver RAM a ver sus porquerías de Lantrek. Que, no man... Cómo me llegan casos de gente que sufre, que no hay piezas, que se les falló, que esto y aquello. Nunca las homologaron chido. Y la verdad es que es un reverendo problema. No le digo de dónde viene Lantrek, porque va a decir que tengo fobia hacia esos productos. Y, bueno, por otro lado... Pero dame la nave de Kavak. No, este... Esta historia de hora y media, que aparte me sorprende, está jalando muy chido. Donde no solamente están vendiendo coches que no funcionan, también andan acosando a las afectadas. Gabriela, ¿a ti te gustaría que te acosara alguien que te está tratando de resolver un problema con un producto? ¿Qué pensarías al respecto? Pero acosarla con... Que me están diciendo... Que te digan... Hola, bonita noche. Ay, no, qué horror. ¿Por qué? No, porque... Te están diciendo que tengas una bonita noche. Imagínate que están resolviendo un problema, sacan tu teléfono y ya de manera personal te... Eso es muy malo. Te escriben así... Te dicen, hola mamita, ahorita que tienes gripa, te seco los mocos. No. No, no, no. ¿No? ¿Lo verías muy mal? Sí. Como para... Renunciar. Bueno, pues así están las cosas, tristemente, y lo peor es que... ¿Por qué aparte da pie a pensar que si él puede...? ¿Puedes usar el maldito micrófono que para eso lo tienes? No, no, no. O sea, si ella no le hace caso, ¿él le va a empezar a ignorar? ¿O qué? O sea, o nada más le está ayudando porque quiere salir con él. No, ni siquiera le resolvió. Nada más está viendo ahí si obtiene algo. No, pues no. No. No, eso está muy mal. Oye, y si te resolvía, ¿entonces te daría a salir? No, tampoco. Bueno, pues digo, ahorita lo estamos tratando acá entre broma y no. La verdad es que es un tema sumamente lamentable. Que no solamente no tengan control sobre sus procesos, sino que tampoco tengan controles sobre su personal. Así que, bueno, pues esperemos. Esperemos que algunos de estos casos se resuelvan de forma correcta por medio de la vía legal. Porque, pues ya vimos que Profeco no los va a tocar. No sirve de mucho. Y yo insisto, por ahí había gente que me dice, ¿es que a ti te alegra que la gente se quede sin trabajo? Absolutamente no. O sea, es completamente estúpido creer eso. Lo digo y lo reitero. Aquí estamos a favor del comercio, de las empresas, de que llegue más inversión, de bla, bla, bla. De que la gente pueda salir adelante con su trabajo, ¿no? Y entre mejor ganen y entre más dinero hagan, pues qué mejor, ¿no? Al final de cuentas, la riqueza, la riqueza que dura es la que se genera por medio de trabajo, no la que se genera por medio de robo, ¿no? Pero aquí, esta empresa, pues sí está dañando mucho el patrimonio de muchas personas con falsa publicidad. Porque al final de cuentas sabemos que son vehículos usados. Eso lo sabemos perfectamente. Pero no hay que prometer cosas que no se pueden cumplir. Y ya para finalizar, me llegó una historia bastante triste de una persona. Antes de decirles esto, ya les había hecho yo un reel, porque es un tema que yo llevo viendo desde hace un par de años. Estas financieras patito, este modus operandi donde gente sin escrúpulos, de la mano de vendedores de igual forma sin escrúpulos y de empresas mediocres que no tienen controles adecuados para contratar a su personal. Porque si bien yo estoy de acuerdo que no puedes estar detrás de tu vendedor todo el tiempo y lo que haga el vendedor con su celular es tema aparte, sí puedes al menos checar historiales, sí puedes al menos disminuir los riesgos. Yo sé que hoy en día incluso llega a ser hasta ilegal checar antecedentes o pedir antecedentes penales, pero hay formas de uno como empresa checarlo sin pedírselo directamente al trabajador. No, y si tienes gente que ha participado en fraudes y tú la metes a posiciones estratégicas donde se presta a que hagan fraude, pues la verdad es que tú como empresario eres una mierda si los contratas. No, y me llegó una historia de una persona que llega a nosotros, bueno, le dicen que nos contacten. Imagínense nada más cómo está ahí el asunto porque una persona le encuentra llorando en la banqueta y se iba a atravesar sin fijarse, casi la atropellan porque estaba desconsolada porque le acaban de tumbar el poco dinero que tiene para un vehículo. ¿Cómo es que sucede esto? Esto ya lo hemos visto muchas veces. Tú vas a una agencia. Hay dos dos caminos para que te ensarten de esa manera. Uno, cuando llegas, el vendedor ve que no traes mucho dinero, que no traes buena historia al crediticio. Las financieras, los bancos tradicionales te niegan el crédito y te dicen pues yo tengo una financiera que sí te va a prestar. Es un poquito más caro, pero te va a prestar. Tú por la ignorancia, por la necesidad, por lo como le quieras llamar, de tener el vehículo, pues dices, órale, va, aunque esté más caro, lo que requiere es el auto. No, para no hacerles el cuento largo, estas financieras son empresas que físicamente no están donde dicen estar, no son empresas que siguen a dar créditos, lo único que hacen es sacan razones sociales, sacan personas morales para que tú deposites con confianza y de repente te dejan de contestar, se desaparecen. Cuando los vas a buscar resulta ser que no están donde dicen estar, pierdes tu dinero y el vendedor pues se lava las manos, ¿por qué? Porque pues él no sabía nada, la agencia no quiere actuar, ¿por qué? Porque no depositaste a sus cuentas y al final del día es tristemente un fraude completamente limpio, lo pongo entre comillas, ¿por qué? Porque no hay nada que involucre o que pueda meter al ruedo a quienes lo cometieron, ¿no? Y en este caso esta persona pues quería comprar un vehículo, no tenía todo el dinero para el enganche, obviamente con lo que llevaba de enganche no le daban el financiamiento con los bancos y demás tradicionales y el vendedor, muy ojete, no le dice pues yo tengo una financiera que te va a ayudar, para no hacerles el cuento largo esta persona, el dinero que tenía, vendió una moto, sacó otro crédito y al final se la terminan chingando con 60 mil pesos, queda endeudada, queda sin coche va a la agencia y la agencia le dicen pues como no depositaste aquí no tenemos nada que hacer no, y lo más triste es que ese vendedor sigue jalando es algo que se repite muchísimas veces, no nada más con coches, también con motos antes de que usted le deposite a alguien, antes de que usted tenga una promesa de un crédito revise, revise el historial porque aparte, yo lo digo y lo reitero, cuando el crédito va a tu nombre el vehículo tiene que salir a tu nombre y el enganche se le paga a la agencia sé que hay algunos casos raros de algunas financieras que no son tan patito, pero si están medio en la oscuridad, donde ellos hacen todo el trámite y ellos pagan completo, no es normal eso lo normal es, tú le depositas tu enganche a la agencia y la financiera deposita el resto aquí te dicen, es que la financiera va a depositar todo un jalón, desde ahí está mal y que es lo que pasa, que les piden seguros, comisiones por apertura, enganches tú lo depositas todo si bien te va, te traen un ratito vuelta y vuelta digo si bien te va, porque por lo general en cuanto depositas te dejan de contestar digo si bien te va, porque ves que te traen vuelta y vuelta y cuando les pides el dinero de regreso te dicen que les tienes que depositar el IVA que les tienes que depositar los impuestos y es ahí donde viene la segunda parte de la tortura porque hay gente que sí les deposita y pues en vez de que se les chinguen 60 mil les terminan robando 80, 90, 100 mil pesos así que el consejo que ya hemos dado no se debe llevar por la emoción del vehículo por lo que le diga el vendedor desconfíe de todo mejor ser un cliente castroso a estas alturas y mire que yo soy vendedor y me purga cuando Gabriela va y le quita el tiempo a los vendedores de cosméticos y no les compra nada pues dame el dinero y les compro pero pero con lo que son bienes que le cuesta más de un año de trabajo para adquirirlos sea castroso, sea desconfiado sea como tenga que ser para que usted esté completamente seguro de la operación y si algo no le late retírese o sea que a esta persona le aplicaron la de se va a acabar la promoción es que en febrero ya no va a estar es que el color lo tienes que asegurar es que se va a acabar el crédito es que se va a vencer te empiezan a presionar a presionar a presionar y tú si con tal de tener mi coche y toma la barbón te quedas sin coche te quedas endeudado y pues tristemente esta persona pues ya se la andaban hasta planchando no? así que bueno póngase muy abusado el sentido común es el menos común de todos y mejor mejor que el cliente mejor que el vendedor lo bloquee por castroso a que lo termine bloqueando porque ya lo robó y ahora no le quiere responder no sé si quieran mencionar algo más el año chino ah bueno pero que tiene el año pues ha de haber muchos festejando en las agencias que era el año del que? del dragón de madera? el dragón de madera apenas en la semana fui tuve que ir ahí por el centro en la noche y era o sea ya era meditarecito eran como las once y estaban poniendo ahí sobre la independencia se puede saber a que ibas al centro no se puede saber o sea no se puede saber o sea ibas al carrusel de circunvalación no 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 para nada no iba acompañado este pero ahí un trío siempre de su adopción ahí sobre sobre independencia ya estaban poniendo este así sus sus tarimas y todo porque ahí es donde hacen bueno ahí es donde está el barrio chino y ahí es donde hacen todo su su huateque que por cierto nos tocó el año pasado si no recuerdo o antepasado que fuimos a comprar un equipo no se si te acuerdas que nos tocó también lo del año nuevo que compramos unos panecitos ah si 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 los panecitos que a mi no me si no estaban tan chidos no no estaban tan chidos si si lo recuerdo si pues ahorita es el año nuevo chino no el año del dragón de madera no así que en todas estas agencias que venden ese tipo de vehículos pues al menos que le regalen ahí su dragoncito de madera no porque deberían de estar festejando incluso los que se sienten ingleses que se den su abrazo de año nuevo andale vas a pedir una cotización y le das su abrazo al vendedor no y bueno no pero es que imagínate o sea imagínate que llegas a una agencia que se sienten británicos tú llegas abrazas al vendedor porque es año nuevo chino y se ofende porque ellos están tristes porque el rey tiene cáncer exactamente no entonces no sea impertinente por favor no sea imprudente no es como quien llega festejando a un velorio respeten su dolor algo más Gabriela nada bueno señores pues no si no hay nada más que decir nos vemos la semana que entra no le digo que el martes porque no sé si se pueda yo espero que sí la semana que entra vamos a tener pruébame la nave y un fraudeame la nave chido viene una marca nueva y viene un caso que lo hará convencerse de por qué este país está tan en la mierda y todo esto que usted cree en relación a los reportes de robo y demás que no se puede que algunas me tacharon de alarmista y demás le voy a mostrar que es una realidad y que tristemente nos puede afectar a todos así que bueno señores pues muchísimas gracias gracias por la exhaust gracias a refaccionaria Pimsa Autex este es autobutico cuarto de mi y el podcast de autos si la vía lo permite nos vemos y nos escuchamos en la próxima Gabriela Segura Jorge Velásquez Dios en el cuarto micrófono y Ricardo Guzmán hasta la próxima